Amigo, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? Seguro es por decenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contáguialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata Sin ser un día especial, llévale flores No importa si es la peor de las ingueradas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contáguialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Yo vine al mundo a adorar a las mujeres Y de mujer está rodeado mi destino Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles Otras sin cambio me han llenado de cariño Desde el momento que mi madre a luz me diera Y me arrullara cariñosa entre sus brazos Son las mujeres para mí la vida entera Parte importante de mis triunfos y fracasos Es la mujer y divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrar la curación con su presencia Y hasta la fe ya no hay placer Como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro docilmente dominado Y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer no haya llorado Es la mujer claro ejemplar de los misterios Jamás se sabe cuál será su trayectoria Tienen la gracia de mandarnos al infierno Pero si quieren con amor nos dan la gloria Yo soy feliz con solo verlas de cerquita Pues todas tienen de mi mala medicina Cualquier dolor, pena o coraje se me quita Teniendo enfrente una silueta femenina Es la mujer y divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrar la curación con su presencia Y hasta la fe ya no hay placer Como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro docilmente dominado Y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer no haya llorado Quise tratarte como gente y no te gusta Quieres vivir como tranca desbocada Puedes largarte, la verdad ya no me asustas Tallego a frutas las encuentro por madada Quiero decirte aunque te llene de amargura Que este potrillo con las mulas no se junta A mi los cuernos no me gustan mi pintura No chiquitita yo no sirvo pa' la yunta Ya me di cuenta que tu no salves de rienda Sientes la silla y no dejas de repar Eres tan bronca que cualquier soga revienta Pues tan largo es ahora mismo otro corral Yo que soñaba correr por la llanura Con una llena que me diera amor sincero Pero contigo yo no voy a la pastura Pues me saliste con los cascos muy ligeros Ya me di cuenta que tu no sabes de rienda Sientes la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soga revienta Pues que me largas ahora mismo otro corral Yo te de querer prietita Ya te traigo aquí clavada No importa que te ganiza Tampoco que estés casada Ya sueño con tu sonrisa Y tu carita en mi almohada Las piedras por el camino Se encuentran de andar rodando Si has sido quiso el destino Yo te seguiré adorando Que al fin que con mi cariño A nadie le causo daño No fue mi culpa Ya ves que me besaras hace un mes Yo no pensaba abrirle a nadie el corazón Por eso quiero que me des esos besitos Otra vez pa' que la gente nos critique con razón Las piedras por el camino Se encuentran de andar rodando Si has sido quiso el destino Yo te seguiré adorando Y al fin que con mi cariño A nadie le causo daño No fue mi culpa Ya ves que me besaras hace un mes Yo no pensaba abrirle a nadie el corazón Por eso quiero que me des esos besitos Otra vez pa' que la gente nos critique con razón Que triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Muy lejos ya de su patria Mayormente si se acuerda De sus padres y su tierra Ay, qué destino Para ponerme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando De mí se están acordando Ay, qué destino Para ponerme a llorar Música Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Tanto Ay, qué destino Para ponerme a llorar Música Dile al que vive contigo Dile al que vive contigo Que sea precavido Que no te descuide tanto Que cierre bien la capilla Porque hay muchos fieles Que quieren rezarle al santo Dile que entienda que tú eres Manjar para reyes Manjar para reyes Que incitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos Que quieren comerte Y yo soy un lobo de sol El que tenga tienda que la tienda Buen amigo O se eleve el cliente A otro changaro bien surtido No abras la canasta Aunque la carne esté reseca Que en el arca abierta Hasta el ser más justo peca Música 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 la sugerencia, porque pensó que aquella dama lo deseaba, pero tan solo lo trataba con decencia, porque a su esposo lo quería y lo respetaba, y sin pensar y sin medir las consecuencias, en un arranque de locura la arrastraba, que había llegado a la cabaña abandonada, ella llevaba su vestido hecho pedazos, una mujer que ya nació pa' ser honrada, no tiene miedo ni al puñal ni a los balazos, a su cuñado le decía y se lo gritaba, primero muerta que caer entre sus brazos, Juan era un hombre acostumbrado a las batallas, en los salventas fue tan solo hijo bastardo, le han dio su muerte para ya no ser canalla, al darse cuenta que su acción fue de un villano, pasó el revolver y arrojó todas las balas, y así espero hasta la llegada de su hermano, llega de pronto a la cabaña en lo vendido, hasta que el arma provocando la pelea, luego se escucha detonar un solo tiro, y un pepo cae para reunirse con la tierra, y aquí termino de cantar este corrido, que llevo siempre por montañas y praderas.